¡Traigo buenas noticias! A los Game Shakers se les han ocurrido unas cuantas nuevas ideas. Pero claro, que sean nuevas no quiere decir que sean buenas. Tengo una muy graciosa. ¡Qué locura! Lo que sí es seguro es que van a ser míticas. Y me encanta. Nuevos episodios de Game Shakers. El lunes 10, en Boeing. ¡Oh, soy tan feliz! ¡Gracias!